¡Chicos de cuarto grado! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a elaborar nuestra autobiografía. Hoy recordaremos todo lo que hemos hecho en los días pasados para poder elaborar nuestra autobiografía. Como sabes, nuestra autobiografía tiene que tener un inicio, un nudo y un desenlace. ¡Quédate! Este es Aprenda en Casa Educación. ¡Dale intro! Papitos, mamitas, profesores, alumnos, alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos con el cuarto grado, semana 21. Un recuerdo especial de mi familia y mi comunidad. Estamos en el día 5 con la actividad. Escribimos y difundimos nuestra autobiografía. Vamos con los recursos. Computadora personal, portafolio con los trabajos realizados, cuadernos, bojas de regozo, lápiz o lapicero. Vamos con el desarrollo de la actividad. Antes de continuar con el desarrollo de la actividad, no olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Y también comparte el enlace que se encuentra aquí en la parte inferior en tus principales redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o WhatsApp. ¿Ok? Ahora sí, vamos con el desarrollo de la actividad. Como sabes, durante estas dos últimas semanas tuviste la oportunidad de conocer acontecimientos que te permitieron conocer factores que influyen en tu crecimiento. Así sobre los hechos y acontecimientos más significativos de tu familia. Y también aprendimos a leer biografía, ¿verdad? Sus características y estructuras. Hoy tendrás la oportunidad de escribir y difundir tu propia autobiografía y compartir los hechos más significativos de tu vida con los demás. Vamos con nuestra meta. Escribir una autobiografía para compartir acontecimientos importantes sobre la vida de una persona, narrada por ti mismo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es recordar todo lo que hemos trabajado hasta ahora. Los acontecimientos, la biografía, tu crecimiento, talla, peso corporal. Todo esto lo vamos a hacer en una autobiografía. Muy bien, ahora vamos con la autobiografía. Mientras vaya leyendo, te voy compartiendo lo que tienes que hacer al momento de hacer también tu biografía. ¿Ok? Vamos. Mi nombre es Milagros. Nací un 25 de octubre del 2011 en la ciudad de Trujillo. Pronto cumpliré nueve años. Mis padres son Malú y Sebastián, quienes me pusieron ese nombre porque al nacer enfermé. Ellos sabían que iba a sanar y nunca me perdieron la fe. Soy la segunda de tres hermanos. Somos dos mujeres y un varón. Mi familia es muy unida. Todos nos ayudamos y cuidamos. Papá dice que no hay nada mejor que la familia. Como vemos en este primer párrafo de la autobiografía de Milagros, se está presentando, ¿no? Lo habla en primera persona. Nací un 25 de octubre del 2011. Está iniciando su vida con su nacimiento, la fecha en que nació y el lugar también donde nació y también nos presentó a sus padres y una situación que pasó cuando ella fue bebé. Ella no recuerda, pero le preguntó a su papá para poder escribir esta parte de su autobiografía. Todo esto pertenece a la parte de la presentación. Se está presentando Milagros. Bien, continuemos. Ahora, lo que vamos a leer a continuación son momentos importantes para Milagros, significativos para Milagros. Algunos tal vez no recuerda, pero con la ayuda de sus padres, preguntando, lo va a escribir y lo va a recordar. Muy bien, a ver, continuemos. Mi mamá me contó que mis primeros dientes me salieron a los seis meses. También que aprendí a hablar y di mis primeros pasos a los nueve meses. El día que me bautizaron al echarme el agua bendita, ella dice que esbocé una gran sonrisa de felicidad. Los presentes se quedaron sorprendidos por eso. Sobre estos acontecimientos, mi mamá guarda muy bien nuestro álbum familiar con fotografías. Cada vez que nos las enseña, se llena de emoción. Acá, como ves, nos está contando un acontecimiento para ella que recuerda muy bonito cuando se le cayó su primer diente, ¿no? Continuemos. Durante mi infancia, tuve varios momentos significativos. Recuerdo que cuando cumplí los tres años, mi abuelita Esperanza me preparó una gran torta de chocolate, la cual compartí con mis amiguitos del barrio. Estaba tan rica que nada quedó. De allí en adelante, siempre preparé mi torta. Ella dice que le pone el mejor chocolate, pero sobre todo, mucho amor. Por eso, siempre le sale deliciosa. Acá, recuerda un momento significativo para ella que recuerda con mucho cariño. Ella dice que a los tres años, su abuelita le preparó una gran torta de chocolate. Y que después, ella empezó también a hacer torta de chocolate. Como ves, este es un recuerdo significativo que tiene milagros. Continuemos. Un recuerdo especial es el día que fui a Inicial en compañía de mi abuelita. Al llegar a la puerta, vi que varios niños lloraban. No quise quedarme. Ella, tan amorosa, se quedó conmigo. Mi maestra, para tranquilizarnos, dio una función de títeres, cuyo personaje era el patito feo. Desde entonces, descubrí mi afición por este tipo de presentación. Tanto así, que le pedí a mi mamá que hiciéramos nuestros propios títeres. Como ves, acá también tenemos otro recuerdo. En el cual, ella descubre que siente amor por los títeres. Por el teatro, ¿no? Continuemos. Una anécdota que recuerdo es que, cuando estábamos reunidos toda la familia por el cumpleaños de mi papá, me animaron a que les presentara una función de títeres en homenaje al agasajo. Agasajo quiere decir una comida, una fiesta para el cumpleaños de su papá. Bien, continuemos. Se divirtieron mucho por el cambio de voces y la creatividad en cada personaje. Por lo cual, me felicitaron y me dijeron que seré una gran cuenta cuentos. Acá, como ves, ella está contando una anécdota. Un momento también feliz de su vida que recuerda con su familia. Ahora, vamos a finalizar su autobiografía. Y nos va a contar cuál descubrió que es su talento. Aunque, como recuerdas más atrás, ella comentó que le gustaba hacer los títeres, le gustaba actuar, le dijeron que iba a ser una gran cuenta cuentos. Ahora, leeremos cómo finaliza su autobiografía. Ahora que estoy en primaria, mi maestra ha organizado un grupo de teatro. Y de vez en cuando, hacemos funciones de títeres para las niñas y los niños de mi barrio. Ella dice que soy la mejor en el manejo y en la interpretación de las voces de los personajes que me toca asumir. Cuando sea grande, estudiaré teatro y viajaré por todo el Perú compartiendo mi arte, lo que me ayudará a mejorar mis presentaciones. Aquí, como hemos leído, ella termina su autobiografía manifestando lo que quiere ser cuando sea más grande. De esta forma, Milagros finaliza su autobiografía. Ahora, cuando hagas tu biografía, vas a tener presente todas estas cosas que te he compartido y que has leído. Pero lo vas a cambiar con tus anécdotas, ¿no? Con tu fecha de nacimiento, dónde naciste, el primer día que fuiste al inicial, tal vez algún concurso que ganaste, tal vez un campeonato de fútbol, tal vez un campeonato de básquet, de volei, natación. Todo eso lo vas a compartir en tu biografía, ¿muy bien? Ahora, vas a hacer este cuadro y acá donde dice datos, fecha y lugar de nacimiento, nombres de sus padres, hechos más significativos de su vida, anécdotas que le han sucedido, lo que más le gusta hacer, qué metas tiene. Vas a poner cuáles son esas fechas y esos momentos que vivió Milagros aquí, donde dice autobiografía de Milagros. Muy bien, ahora que estás lista o estás listo para hacer tu autobiografía, vas a escribir tu autobiografía. ¿Para qué escribirás tu autobiografía? Lo escribirás para conocer momentos de tu vida que fueron significativos para ti. Siguiente, ¿con quién o quiénes compartirás tu autobiografía? Con tu familia, tu profesor, ¿verdad? O también si quieres con tus amigos. Siguiente, ¿qué información necesitas para escribir tu autobiografía? Lo que tú recuerdes y lo que le preguntes a tu papá, momentos que han sido significativos para ti, pero que tú no recuerdas muy bien. Y con la ayuda de ellos, lo podrás hacer. Siguiente, ¿de qué manera puedes organizar la información? Esto se refiere si lo vas a hacer escrito, oral, con un video. Ok, ahora, como ves en este cuadro, tiene tu biografía que tener una continuidad. Comienza con la fecha y lugar de nacimiento, o sea, tu fecha y lugar de nacimiento. Después, los nombres de los integrantes de tu familia. Después, la escuela a la que asististe, o sea, cuando fuiste al inicial. Tu primer día del inicial, ¿ok? Si no recuerdas esta información, pregúntala a tus papás. Después, hechos importantes en tu vida que te hicieron feliz o la pasaste bien. Tu primer cumpleaños, cuando se te cayó tu primer diente, cuando te regalaron algo importante para ti. Allí vas a poner eso. Anécdotas o sucesos curiosos que recuerdas. Algún momento gracioso que recuerdas siempre y que cuando estás en la mesa, compartiendo con tu familia, lo cuentas, lo compartes. O cuando estás con tus amigos, lo cuentas. Y para finalizar, lo que más te gusta hacer, deportes, algo recreativo, pasatiempos, juegos, si tienes algún talento. Lo que quisieras hacer cuando seas grande. Y después de todo eso, pones un mensaje hacia tu familia. De que la quieres mucho, de que siempre estén unidos. Muy bien. Como viste, recordamos todo lo que tiene que contener nuestra autobiografía. Ahora te toca a ti hacer la tuya. Como sabes, tienen que ser acontecimientos desde el momento en que naciste, hasta tus 8 o 9 años. Y poner los momentos más significativos e importantes que hayan sido para ti. Si deseas un apoyo más, acá en la descripción del video, deje un texto de otro ejemplo más de cómo hacer tu autobiografía. Espero que la clase te haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Esta sí de Aprende en Casa Educación. No olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Abajo en la descripción del video, te dejaré el número de una cuenta ya que suscríbete a apoyar. Esta sí de Aprende en Casa Educación. Nos vemos hasta el lunes y ¡Chao, chao!